Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Finally! Estamos acá para reaccionar a la nueva canción de Susan Ochoa Ustedes saben que a mí, bueno, si no me conocen y son nuevos o nuevas en este canal Bienvenidos, bienvenidas Pero si ya están algún tiempito conmigo O si vieron algunos videos, saben que a mí Susan Ochoa me encanta Así que estoy muy emocionado por reaccionar a su nuevo video Let's see, let's go Quiero que sepas mi amor Que sin ti mi vida se acaba Y confesarte también Que me sorprendió y me emocionó tu llegada Cada día fuiste creciendo Apoderándote de mi cuerpo Tiene la estrella de David, ¿no? Como, tiene la estrella de la religión judía, ¿puede ser? It seems like it Quiero decir que está muy, muy bella Muy bella Se nota que cambió O no sé Los looks que tenía antes Algunos no la favorecían tanto Me parece que ahora como que está muy cambiada Para mejor La estamos viendo increíble Y siento que está haciendo algo que le gusta No sé cómo explicarlo Se nota en la vibra Se nota como que lo está disfrutando ¿No les parece? Yo fui cambiando en el tiempo Hasta descubrir cómo nacías ahí dentro Fueron creciendo mis miedos Oh, producción Vivo enfrentándome a ellos Pero al tenerte en mis brazos Comprendí So cute Que tú eres lo mejor Que me ha podido pasar Hombre Pensé que se venía como una baladita Así tipo novelesca Y de pronto arrancó con una bachata Y qué bien que suena con la bachata esta mujer Como que acopla muy bien Ok Antes de seguirles quiero decir algo Y esto lo voy a decir sin ánimos de ofender a nadie Pero es lo que siento Siento como que yo no tengo un apego muy especial Con la gente embarazada Ni con los hijos Ni nada Porque primero que no soy padre Después que no planeo serlo Pero sí lo puedo ver desde como mi mamá cantándomelo Y me lo imagino como ese amor incondicional Sé que el amor de madre a hijo O de padre a hijo Es algo súper incondicional No todos los casos Sé que hay padres y madres Que no se llevan bien con sus hijos Eso también es válido que pase Porque todas las realidades son distintas Pero a mí No me produce Una emoción Súper especial Digamos No sé si se entiende lo que estoy diciendo No quiere decir que no sepa apreciarlo Simplemente no me produce Lo que le podría producir a alguien Que aspira a ser madre O alguien que está embarazada O alguien que ya tiene hijos Entonces Como la canción También habla sobre un amor fuerte Sobre alguien especial Es como que me la voy a imaginar Algo que me pueda llegar a mí A tocar Algo como que me pueda sentir yo Reflejado Así me pongo en ese tipo de devoción Porque no entiendo el tipo de devoción Madre e hijo Es simplemente para conectar más con la canción Porque puedo tomarlo Y decir Qué linda canción Y ya está Pero me parece que esta canción Conlleva mucho sentimiento Conlleva Algo bien arraigado Desde acá Desde adentro Desde un amor incondicional Entonces quiero sentirlo por ahí Vamos un poquito más para atrás Porque esta parte arrancó con toda Lo voy a imaginar como si Si le estuviese hablando A mi otra mitad A mi amor incondicional Algo más de pareja En mi caso Oh man That part Que eres tu mi fuerza Mi razón Mi respirar Oh man Al despertarme cada día A tu lado Solo te quiero amar Oh man Solo te quiero cuidar Que eres el amor Que nunca pude imaginar ¿Es esta la mejor canción de Susan? Solo te quieres que me encuentres Siempre te huyo a guiar Oh man Oh man Me gusta demasiado esto Me gusta más de lo que pensé Que me podía llegar a gustar Esta canción No estaba preparado para esto Creo que Y Fuera de chiste Fuera de joda Hasta ahora siento que estas O sea No conecté mucho Con el comienzo de la canción La parte más baladesca Pensé que iba a ser más así Pero cuando arrancó la bachata Dije Esto es para sus Esto Esto me llega Y la letra La letra Oh man Quiero decir que todas las madres acá Lucen hermosas Y que Se ven muy felices Y se nota que Que les está por llegar Algo maravilloso en su vida Beautiful Las armonías Solo te quiero amar Solo te quiero amar Solo te quiero cuidar Yeah Que eres el amor Que nunca pude imaginar Amo esta canción Se va a mis playlist Donde quieres que me encuentres Siempre te voy a guiar Firco Por eso abrázame mi amor Y aquí siempre estaré yo Amándote Solo recuérdalo amor Y aquí siempre estaré yo Para ti Ojo que puede tranquilamente Entrar en una canción dedicada Para alguien que amás No necesariamente tiene que ser un hijo Y eso es lo más rico de esta canción Que está dirigido Ya te das cuenta en el video Y con toda la promo que hizo Que es para hijos Pero Tranquilamente puede entrar Para alguien que estás enamorado Y estás conociendo Y que le querés dar tu amor incondicional I love it Que eres lo mejor que me ha podido pasar Que eres tú mi fuerza Mi razón Mi respirar La guitarra Al despertar de cada día A tu lado Solo te quiero amar Yes Solo te quiero cuidar Y también quiero decir Que se nota Miren el look De Susan Cambió de equipo O cambió de El responsable De No sé Tiene un asesor nuevo No sé Pero está On point Desde las uñas El maquillaje El pelo La vestimenta Todo Todo Mejoró 100% El look De Susan Y también quiero decir Que me da mucha pena No poder tener la oportunidad De bailarlo esto En el boliche En una fiesta En un club Que es This is really good Que eres el amor Que nunca pude imaginar Donde quiera que me encuentre Siempre te voy a guiar Por eso abrázame amor Que aquí siempre estaré yo Amándote Solo recuérdalo amor Que aquí siempre estaré yo Para ti Beautiful Beautiful I love you I love you Susan I love you with all my heart Beautiful Bueno gente Definitivamente esta es mi canción favorita de Susan Definitivamente Hasta ahora Hasta el día de la fecha Esta es mi canción favorita de Susan Quiero saludar A todas las madres Que cada una batalla Una situación distinta Cuidar a un hijo Y lo digo Porque yo sé Que le causé Muchos dolores De cabeza a mi madre Y mi hermano también Así que yo sé Que cuidar a un hijo No es nada fácil Así que A las madres Que están luchando Que están tirando fuerza Para que Nuestras vidas Las vidas de sus hijos Siempre sean mejores Quiero decir que Gracias Por todo el amor Todo el cariño Y esta canción Fue dedicada Absolutamente para ustedes Así que disfrútenlo Es un momento Babies ¿Ustedes qué opinan del video Y de la canción? Quiero hablar sus comentarios Y no olviden Sígueme en las redes sociales Que van a estar en la descripción Y nos vemos en un próximo video Gracias por estar conmigo Bye Bye